El club Deporte Santofagasta que lamentablemente no tuvo resultados esperados por el hincha del club Deporte Santofagasta, el hincha Puma que se ilusionaba que con este inicio de la segunda rueda podía robarle puntos al puntero del campeonato a Deporte de la Serena allá en el estadio, la portada de la región de Coquimbo. Lamentablemente Antofagasta empezó el partido con el pie izquierdo, un partido que no lo dirigió, ojo, Pedro Gómez Carmona, el nuevo estratega español del elenco Puma que viene a reemplazar a John Sebastián Armijo porque todavía no ha sido habilitado su título como entrenador para dirigir el fútbol chileno fue Diego Rebeco el que ya volvió nuevamente a dirigir la banca técnica del club Deporte Santofagasta como ayudante del cuerpo técnico nuevo, el que se sentó en la banca de su frente como les decía empezó mal Antofagasta, una mano penal lamentable del Chapa Díaz en el amanecer del partido, minuto y medio del encuentro que convierte en gol Lionel Altavirano, líder de goleo de este campeonato 2024. Antofagasta de todas maneras, de ahí en más, fue el dueño y dominador del esférico, el dominador del partido encajonó a Deporte de la Serena con una presión alta, bien exhaustiva, robó un montón de pelotas pero como yo lo compartí con mis compañeros, mis amigos en los grupos de Whatsapp, un cuchillo mantequillero que no hacía daño, no raspaba, no tenía dientes este club Deporte Santofagasta en este primer tiempo que llegó con poco peligro sobre el pórtico de Ergin Sangüesa, el golero del puntero del campeonato Deporte de la Serena le decía que era un duelo de 6 puntos porque al inicio del encuentro Serena estaba a 9 puntos del CDA liderando obviamente la tabla de colocaciones, decía Antofagasta si ganaba y quedaba 6 pero hoy día con el triunfo por 2 a 1 de Deporte de la Serena se aleja a 12 es decir el sueño de ir por la punta del campeonato ya empieza a ser un poco una quimera hay que empezar a aferrarse a los puestos de clasificación para poder ir por la liguilla a fin de año quedan 14 fechas, claro queda mucho torneo por delante pero hay que ser realistas que Deporte de la Serena esté a 12 puntos quedando 14 fechas es muy complejo que lo vayamos a pillar teniendo en cuenta que todavía hay equipos entre medio, pero como les decía en el trámite del encuentro Antofagasta fue superior a Deporte de la Serena pero este cuchillo mantequillero que no hizo daño en la primera que tuvo en el segundo tiempo del elenco de Serena nuevamente con Leonel Altamirano un control de pecho, un salto por las curas casi de Manuel Malvenda que nunca lo vio a Altamirano un control de pecho, un derechazo que no encontró resistencia en el portero Cisternas para correr el 2 a 0 cuando Antofagasta jugaba mejor que Serena lamentablemente los cambios en Antofagasta no surtieron efecto el ingreso de Gonzalo Espinoza muy al debe jugando con la camiseta del club de Puebla de Antofagasta no solamente hoy día sino que en todo el campeonato Andrés Super no jugó como lo acostumbramos a ver y lamentablemente con eso Antofagasta no pudo ejercer mayor presión sobre el área de Deporte de la Serena con ese 2 a 0 con el tanto de Leonel Altamirano, bueno echamos de menos al Tupo Contreras que a veces pasaba el año pasado que no jugábamos bien pero le agarraba al Tupo, hacía un gol y nos salvaba el partido fue lo que pasó con Deporte de la Serena el día de hoy que con dos que tuvo Altamirano nos puso el marcador en contra y ya sobre el final del encuentro nos solucionamos un poquito con el gol de Mauro Quiroga que había amarrado uno al inicio del segundo tiempo solo bajo el arco pero en su segunda opción frente al Pórtico Serenense no falló y mandó el balón al fondo de la malla para poner el suspenso en el marcador que no, si bien varió el resultado pero no modificó el ganador del partido y con eso Antofagasta termina marrando un partido, regalando un partido que pudo haber sido con un mejor resultado pero lamentablemente llegamos con poco peligro, Luis Guerra fue como siempre, el corazón siempre es Adrián Cuadra que hoy día estuvo de menor rendimiento, pero el eje futbolístico lo soporta Luis Guerra que muchas veces peca de individualista pero sigue siendo el mejor de Antofagasta y jugando solo el día de hoy Luis Guerra no fue suficiente para poder mermar las opciones del elenco serenense en este partido jugado en la primera fecha de la segunda rueda del torneo 2024 queda mucho torneo por delante pero es difícil que Antofagasta y que Serralistas pueda quedarse con la tabla del torneo cuando se cumplan las 30 fechas por allá por el mes de noviembre hay que aferrarse a los puestos de clasificación, hay que seguir trabajando en eso y ver cómo va a ser la mano del profesor Pedro Gómez Carmona una vez que pueda sentarse y dirigir en el borde del terreno de juego cuando la próxima semana, a ver si la próxima semana, este próximo día, este próximo día domingo en el Calvo y Vascoñar Antofagasta cuando reciba a raíz de talca por esta segunda fecha pueda levantar cabeza, pueda empezar a tomar un poco más de respiro subando a 3 aquí en el Calvo y Vascoñar y como siempre anales y lo tienes aquí en Timeline.cl que tengan una muy buena semana